¡Arriba los brazos! La maldita primavera que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespera como si el amor doliera Y aunque lo quiera, sin quererlo pienso en ti Y dice... ¡Hey! Sí, arriba las manos Para enamorarme ahora Volverá a ti La maldita primavera que importa, sí Para enamorarme basta una hora, basta ligera La maldita primavera, basta ligera para ti y para mí ¡Hey! ¡Hey! La caricia que no suena sincera Yo te quiero, te quiero Y aunque lo quiera, sin quererlo pienso en ti Y dice... A ver, ¿cómo dice? ¿Ustedes? Sí, para enamorarme ahora Sí, para enamorarme ahora Pasa ligera, basta ligera Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, me maldices solo a mí ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Que viva Sanji! ¡Arriba! ¡Que viva Sanji! Me importa así, para enamorarme, basta una hora, basta ligera, la manita primavera, basta ligera, para ti, para mí. ¡Nos vemos! Felicitaciones.